Buenas, pues mira, estamos en el refugio de Planellas. Esto está en la sierra del Mongroing. Y junto al refugio pasa un pequeño terranetito, muy pequeño, y hemos bajado a echar un ojo a ver si veíamos algún animalito por aquí, rana, y hemos encontrado larvas, creemos que son de libérula, un tipo de larva que se mueve por aquí, que parecen tronquitos, mirad aquí. Así es ese verón. Y hemos encontrado crías de tritón. No sé si lo veis. No sé si lo veis aquí. Estos serían larvas, renacuajos, no sé bien cómo se dice a las crías de tritón. Ahí hay otra. ¡Guau! ¿Cuántas hay aquí, papá? Aquí hay un montón que encontraron ahí. El río está plagado. Y esto quiere decir que las aguas de este torrente, a pesar de parecer que están un poco turbias, porque el fondo es arenoso, pues son limpias. Son bastante buenos nadadores, no se dejan coger. Creemos que son tritones pirinaicos. ¿Aún hay? Sí. Y este es el entorno. Torrente de montaña, a unos 1500 metros de altura, para allá que baja. Aquí hemos encontrado el papá de todas las crías de tritón, o los renacuajos de tritón. Está aquí debajo de unas hojas, no sé si se ve la cola un poco. Levanta las hojas. Vale, me voy por el otro lado, para soltarla, ¿vale? Mira, mira, mira. Y creemos que es tritón pirinaico. Aquí está. Y aquí tenéis que se ve bastante bien, porque está bien iluminado, una cría de tritón. Mira, hemos rescatado a uno, o sacado a uno que había en una zona del río que está bastante seca. Y por si las moscas, si no quería salir del agua o algo, lo hemos cogido y lo vamos a soltar en la zona que corre el agua. Venga. 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 Suéltalo, venga. Y... Por aquí. Y buscando tritones, nos ha aparecido nuestra amiga, la rana. No sabemos qué rana es. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete!